Y ustedes saben perfectamente, señores de Asisol, que esos postes de alumbrado público, ustedes lo derrumbaron, lo destruyeron. ¿Quién va a reponer esos postes? El honor, lamentablemente, para reponer un poste, cobra más de 30 mil soles por cada poste. Ahí habían 3, 4 o 5 postes. Ustedes van a tener que reponer todo eso. Ahora, este plano de zonificación que estamos mostrando en cámaras, especifica claramente que eso es área pública. Ahí está. Estamos hablando, está acá, si lo pueden ver, es lo que actualmente es metro. Este es el plano de zonificación actual vigente. Aprobado. Aprobado. Y aquí le está a la espalda, desde el 2004 esto está aprobado. Y aquí está el parque área 5,700 metros. Aquí está. Es el que ocupa actualmente el Hospital Solidaridad. Efectivamente. ¿Y por qué esto no se ha dicho? ¿Por qué no se ha comentado la opinión pública esto que ahora se está sabiendo? Bueno, su pregunta es interesante, amigo Larenas, y hay que contestarla con la verdad. Posiblemente el amigo Castañeda no se va, y su administración, que hay mucho abuso de parte de la empresa asesor al interior mismo de su administración, con médicos mal pagados, personal mal pagado. ¿En el Hospital Solidaridad? En el Hospital Solidaridad. Y fíjense, yo lo voy a decir porque yo lo viví. Cuando un paciente va a este hospital y necesita hacer uso de los servicios higiénicos, tiene que pagar dentro del hospital para hacer uso de un servicio higiénico. Es decir, es un aspecto ya lucrativo que la salud de San Juan de Lurigancho y de la población más necesitada requiere ser atendida en salud. Es obligación del Estado, mediante los hospitales, centros de salud, tener que dárselas. Eso lo dice la Constitución. Pero acá hay ya un negocio lucrativo de por medio. Ahora, las autoridades del Hospital Solidaridad del doctor Luis Rubio han anunciado que se van al costado del Parque Zonal Huiracocha. Yo me pregunto, ¿esa área propiedad de quién es? Bueno, realmente ya le hicimos notar al alcalde del distrito nuestra incomodidad. Lamentablemente las pocas áreas verdes que existen en el distrito están siendo afectados sin conocimiento ni autorización de la población en general. Yo quisiera preguntar, ¿alguien de la Municipalidad de Lima le consultó al pueblo de San Juan de Lurigancho para dar parte del Parque Zonal a uso privado? Porque Solidaridad, los hospitales son privados, es un negocio privado. Pero la Municipalidad de Lima no administra, no ejerce su función dentro de estos hospitales. Pues bien, ahí lo tenemos, con área inmensa. Creo que aquí tiene que sentarse la nueva alcaldesa de Lima, la doctora Susana Villarán, con el alcalde de San Juan de Lurigancho y la población organizada para ver de qué manera se van a resolver estos impases. Estamos en contra del enfrentamiento entre hermanos pobladores. No podemos aceptar que ciertos intereses tergiversen la realidad de los hechos, oculten la verdad y pretendan hacernos enfrentar a hermanos entre hermanos. Eso sí lo rechazamos. Muy bien, algo me queda claro. ¿Ustedes invirtieron en instalación de esos postes públicos? Efectivamente, cuando nosotros hicimos la electrificación conjunta de nuestra población, todos los parques que estaban destinados lo hemos hecho. Y dicho sea, estos parques están aprobados en la habilitación urbana nuestra desde el año 1994, aprobado por Lima. Entonces, estas son áreas intangibles para nuestras áreas verdes. Y efectivamente queremos que esto nos hagan tal como está. Y el convenio dice bien claro de ellos que no deben haber movido ninguna situación de estas cosas que son intangibles en un parque, pero lamentablemente ellos han hecho el uso albedrío de las cosas, digamos en contra de los intereses de nuestra institución, que nos cuesta mucho dinero. No lo ha hecho el Estado esa electrificación, lo hemos hecho nosotros con nuestro dinero. Muy bien, las cosas definitivamente se tienen que aclarar. Aquí me queda algo clarísimo. Llegó el Hospital Solidaridad a San Juan de Lurigancho, como ha llegado a muchos distritos de Lima, se posesionó en un gesto de desprendimiento de los propietarios, que muchas veces no son las municipalidades, sino organizaciones vecinales, como en este caso la urbanización Los Pinos, en un gesto de desprendimiento en favor de fortalecer la salud pública. Firman convenios y después estos convenios son desconocidos y en base de prepotencias y una serie de atributos se quieren apropiar de áreas públicas. Oiga, y el área pública de acuerdo a la Constitución es intangible, imprescriptible. Y esta es una situación que tiene que saberse, cómo la urbanización Los Pinos, propietario de todas estas zonas, ha tenido un duro batallar. Aquí están cartas notariales que le dirigen al Hospital Solidaridad para que les devuelva lo que es su parque público. Muchas gracias. A ustedes, si algo más tuviera que agregar, don Félix Bayona. Solamente invocar a las autoridades que tienen que ver con este tema, antes de pronunciarse, conozcan la verdad. Que el doctor Rubio presente ante las mesas correspondientes la documentación que ellos tienen, pero también que demuestren que fueron notificados oportunamente a requerimiento de los propietarios. ¿Por qué no dicen que han estado usurpando indebidamente durante tantos meses sin responder a las cartas notariales, ni mucho menos a las comunicaciones de la propia municipalidad? Están avisados. La población no quiere enfrentarse a la Municipalidad de Lima con quienes somos también amigos, pero la verdad hay que decirles, amigos periodistas. Don Ernesto Acuña. Así es. Solamente agradecerles y que, bueno, que cumpla la Municipalidad Distrital con, digamos, cumplir con nuestro compromiso de dejarnos limpio esa área y queremos habilitarlo. Así como lo he mostrado, estamos ya dispuestos para hacer el trabajo y limpiarlo porque ahí van a estar, como dice el plano, va a estar todos los juegos para los niños y también el área de deporte que nosotros requerimos para nuestra juventud.